Hola, amantes de tenis, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien, estamos aquí para jugar al Top Spin 4, por supuesto, y no sé en qué pista, no sé en qué pista, creo que voy a jugar en el Use Open, voy a jugar en el Use Open, vamos a jugar un set 6 juegos, y sí, vamos a jugar dobles con el Big 4. Por favor, los cuatro grandes, Nadal junto a Federer y Novak Djokovic junto con Murray, así que vamos a ello, vamos a ver qué tal, ¿no? Tengo ganas, tengo ganas, hace tela de tiempo que no juego dobles, y ojo, cuidado porque lo he puesto en máxima dificultad, así que no sé bien cómo va a ser, imagino que nos van a pegar una paliza, en parte, pero bueno. Bueno, podemos ver la presentación, pero personalmente la voy a quitar, o no, la dejo, venga, sí, la voy a dejar andar, aprovecho para beber agua. Vale, estoy yo con Federer, sacamos y vamos a ello, bueno, intentando, buscando la T. Ya empezamos con el bueno de... Vale, bien, dejadita, centro que cabe. Buscamos el hueco, bueno, sí que ha buscado el hueco Novak, porque lo ha encontrado, pero bien, ¿sabes? Vale, buena. Remate, muy buena, Nadal, sí, señor, muy buena. Hazlo tú solo, ¿eh? Como a ti te gusta. Estupendo, Federer, eres un crack. Madre mía. Vamos a intentar buscar, eh, y sí, todo el rollo. Vámonos. Ojo que llega. No me lo creo. No me lo creo, vaya puntaco. Yo, eh, no veas que está ahí imparable o qué pasa, tío. Porque vaya tela. ¿Cómo le he dado a esta? Y, a ver, ha salido muy lenta la bola, pero es que, le he dado como he podido. Y luego Novak ahí, en la línea, ¿sabes? Que también ha sido como ha podido. Y creo que ha tenido toda la Lucky. Buena. Buena, ¿cómo te gusta, Federer? ¿Cómo te gusta, Federer? Venga, va. Ahí está. El listado, para que la devuelva más o menos con altura. Perfecto. Perfectísimo. Buenísimo. Y exactamente igual. Sí, señor. Pues, ya me voy haciendo. Ya me voy haciendo un poquito. Vamos a ver ahora cómo nos defendemos, ¿sabes? Tuya, tuya. Nadal, coño, que estás imparado. He intentado hacer un globo, pero, por desgracia, en este juego no se pueden hacer globos boleando, tío. Eh. Buena. Buena. Bien. He intentado. Buena. Buena, Nadal, cambio. Tuya, tuya, eso. No he dicho nada. Buena. Tuya, Nadal, cambio. Ahí está. Venga, para el otro. Buena. Y... Llego yo, llego yo, llego. Ah, lástima. Nadal, tío. Que tú corres más, mamón. Ve tú a por la bola, ¿sabes? No me ha dejado a mí. Además... Yo qué sé. Tuya, tuya. ¿Has visto cómo engañamos? Nada. Bueno, sí, sí. Nos engañamos tanto que nos engañamos a nosotros mismos, ¿sabes? Venga, va, va, va. Nadal, no me toquen los huevos. Buena. Como hemos podido. Buen ángulo. Nos acercamos y ahora... A reventar. Pero, tío. Pero qué golpes son esos. Es que también es verdad que hemos puesto a los más OP del juego, ¿sabes? Que para mí son... Para mí son Murray y... Y compañía, ¿sabes? Venga. Eso, Nadal. Muy inteligente. Vámonos. Toma, te di en el cuerpo. Lo he lesionado. ¿Lesionado? ¿Cómo puedes hacer esa volea? ¿Eh? Siendo tú, Federer. ¿Cómo? Venga, Nadal. Sácame abierto, porfa. Bien. Venga, va, 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 va. Buena. Buena. Abro. Mala. Tuya. Nadal, coño, que estás en pan, ¿no? Toda la culpa mía, ¿sabes? Y yo echando en la bronca, Nadal. Ya está. Bien. Ahí lo celebra... Federer. Hay que ganar los saques, ¿eh? Tranquilito. No he rematado, pero porque me ha dado miedo, ¿sabes? Tuya, tuya, Nadal, que llegas. Vaya leche, es que se están pegando. Tengo miedo. Dame la mente. Que me la den a mí, que los reviento. Los reviento. Toma, pilla esa. Claro, tío. El medio siempre es una buena solución. Tengo yo que aquí definir, hombre, por favor. Aquí el maestro. Buena. Reviéntalo. Nah, qué mamón. Qué mamón, tío, los reflejos. Tío, es que es injusto. Federer debería tener muchos más reflejos y embolea y todo el rollo, ¿sabes? Pero no. Buena y el centro. Y ahí para allá. Ja, ja, toma. Te hemos hecho todo el lío, ¿eh? Nos compenetramos bien, Nadal y Federer. Tío, Nadal, que estás empanado, colega. Vale, voy a dejar de echársela a la peña porque es que tienen más reflejos que yo. Buena. Qué buena. Hablando de reflejos. No, la guía es aparte porque yo eso con Nadal no lo hago. ¿Vale? Al centro, al centro. Me meto, me meto. Vale. Tranqui. Tranqui. Sí, señor. Venga. Vamos a quitar esto. Punto de break. Tranquilito. Vale, tuya, Nadal. Bueno, esa en concreto no. Buena. Bien. ¿Va a llegar? Tuya, tuya. Te dejo. Nadal, me estás tocando los webs. Bien, 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 bien. Como me invierta, verás. Bueno, ahí me la he jugado, ahí me la he jugado. Tela, ¿sabes? Bien. Lo he hecho mal. Suprima, lo he hecho mal, tío. Me cago en todo lo que hable. Hace un golpe muy, muy, muy alto. Muy, muy alto. Bien. Mía. Toma. Venga, ventaja otra vez. Vamos a ver si podemos definir aquí un poco. Quizás una dejada. En algunos momentos... Es que va muy fuerte la bola, ¿sabes? Buenísima esa. Mía. Tío, es que eres tonto. No, si es que... Es que es Murray, ¿sabes? Joder, colega. Tío. Nada, tío. No me sale la dejada, ¿sabes? Me voy a cagar en su... Prima. No, menos mal, menos mal, menos mal. Ha fallado ahí. Nos algramos un montón. Y vamos a ver si podemos definir ya de una maldita vez, ¿sabes? Sube. Uf. ¿Vale? Buena, Nadal. Buenísima. Buena. Buena. Nadal, tío. Estás empanado, coño. Estás empanado, tío. Si no pierdo yo, pierde esto. Venga, va. Venga, llegas. Nadal, cojones. Que te pesan los huevos. Venga, a ver. Uf. Eso había visto que iba afuera, ¿sabes? Qué mamón. Venga, venga, venga. Define. No, tío, Nadal. Deja de hacer el mongo. Joder. Nadal. Nadal. Tu lado. Eh, no, no. Le he dado, tío. Lo prometo. A vida hay un pequeño fallo, ¿sabes? Porque le he dado, tío. Bueno. Después de... Nadal. Toma. Va a llegar. Subimos. ¡Vamos! Sí, sí, alégrate tú, Nadal. Venga, que lo estoy haciendo yo todo. Me cago en panini, ¿sabes? Tuya. Pero, Nadal, ¿eres un normal o qué pasa? Venga, reventamos. ¿A dónde vas? ¿Me la he hecho nadie hago una dejadita? Toma. Revienta ahí. Buena. Y buena. Sí, sí. Bien, Nadal. Bien, al centro ahí. ¡Uf! Venga, a la carga. Perfecto. Eso no sale muy bien. Vamos a seguir haciéndolo. Ixi, casi lástima. Creo que... Toma. ¡Ah! Qué bonito. Qué bonito. Qué bonito. Mira dónde la coloco. Toma. Ya luego al centro, fácil. Sí, señor. Mira las personas de Nadal. Y Nadal celebrando. Y Federer también, hombre. Claro que sí. Sí. Ah, señor. Tuya, 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 Nadal. Vuelve a tu sitio. Ahí está, buena. Me meto. ¿Qué? Qué mamón. Tuya, Nadal. Nadal, coño. Estás empada. Te lo he dicho. ¿Qué? 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 Venga, relax. Pero, pero apunta la cabeza. Nadal. Buena. Buena esa. Pero, Nadal, eres un normal. Eres un besugo, amigo. ¿Qué sé? Es que eres tonto, Nadal, coño. Teníamos ahí el punto. Teníamos el punto ganado, ¿sabes? Tuya, Nadal. ¿Lo ves? Yo te aviso con tiempo. La tuya, llegas. Tuya, 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 llegas. Tranquilo. Voy a echar un plin más para atrás porque me lo veo. ¿Lo veis? Me lo lía. Tuya. Venga, revienta al centro. ¡Al centro, coño! Venga, llegas. ¡Pelotazo! A la cara de Novak. Ya verás como así nunca te adelanta. ¡Tuya, tuya, tuya! ¡Tuya! La muñeca. O sea, la muñeca. Nadal, coño. Dios. No hay forma, ¿eh? No hay forma. A ver, si le da fuerte. Eh. Hoy estaría mejor. Te voy a reventar, tonto. Mira. Vale, sí, sí. Eso no ha valido. Un buen globo. Tuya, Nadal, salta. ¡Cojones! Que llegas. Tú confía. Vale, el globo no ha sido bueno. El globo no había... No, no ha sido bueno. Debería haber hecho un globo quizás en el centro. Tres iguales. Tres iguales. Es que, es que, es que, es que... ¿Cómo le gusta a Nadal complicarse la vida? ¿Sabes? Tuya, 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 tuya. ¿Lo veis? Yo te aviso, tronco. Bien. ¿Buena? Tienes ahí todo el ángulo. Buena. Ahí está. ¿Lo ves? Es que le tengo que hablar. Nadal, háblame tú también. Vale, bien. Tuya, Nadal. Buena. Tuya, al centro. Ahí está. Y ya está, defino. Muy bien, ¿lo ves? Bien jugado, Nadal. Bien jugado. Así sí, ¿lo ves? Así sí. Así sí. Venga, tío. Que entre, ¿eh? Que entre. Venga, la cabeza. Vale, bien. Toma, muere. Ahí está. He pegado contra la gana. La volea. Uf. Lo siento. Fallo mío, ¿eh? El primero. Vale. Continuemos con los dobles después de... Mierda. Después de estar, pues, una hora, eh, fuera. Ok. En fin. No pasa nada. Eh, 40, 30 para nosotros. Vale. Vale. No me lo creo. No me lo creo. Vaya, vaya, vaya bolea que ha hecho, tío. Vaya bolea que se ha sacado, ¿sabes? No. ¿Pero qué haces? Federer, colega. No he llegado, ¿no? O sea, me tenía que haber echado más para atrás o algo. Venga, pilla esa. Venga, bien, 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 bien. Venga, vamos. Recuperamos, recuperamos. Que estoy yo frío, ¿sabes? Me he tenido que asentar. No. Lo he dicho. Cerca de una hora. Nadal, tío. ¿Pillará? Menos mal que la he pillado a esa porque Nadal no la pillaba, ¿sabes? Nadal, revienta al centro. Pero tú eres tonto. Eres tonto, eh. Tuya, tuya, Nadal. Pero crúzala. ¿Qué? Buena. 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 No puedo más. Buena, 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 buenísima. Toma esa. Joder. Venga, va, va, vamos. Vale, Nadal. Buena. Tuya, Nadal. Llegas. Mierda. Culpa mía, culpa mía. Lo he mareado. Venga, va, tío. Va, va, va. No me ha sonado el móvil en todo el rato y me empieza a sonar ahora, ¿sabes? Las cosas. Tú ya, Nadal. Fuera. Contra Murray no podemos. Venga, pilla esa. Muy buena, muy buena. Vámonos. Venga, vale, pasamos. Hay que ganar el saque sí o sí. Venga, a tu casa. Pa, tu casa. Venga. A tu casa también, Murray. Los dos. Vale, pues... 4-3. Vamos a ver cómo continúa esto, ¿no? Tío, no puedo hacer eso. Pablo, no puedes hacer eso. Me empecino. Y no... Bien. No, si va a llegar. Uf, menos mal. Bien, Nadal. Bien. Bueno, bien. Bien yo que he puesto ahí unos ángulos también. Que flipas, ¿sabes? Lo sabía. Lo sabía. Vámonos. Cubriendo, cubriendo bien siempre. Me cago en todo el cabrón. Ya, ¿qué, qué? Vale. Vale, buena. Mala, Pablo. Bueno, menos mal que nos ha perdonado ahí. Pero quieres cruzarla, tío. Que puedes cruzarla ahí más o menos. Pero así no. Bien. Telita, ¿eh? Telita. Me pone muy nervioso, Nadal. Vale, hemos llegado bien. Buena. Llegas, llegas, Nadal. Llegas. He abierto el centro, tío. Por algo. He abierto el centro por algo, coño. Nadal. Un puto globo, Nadal. Esto, cojones. No tenía que haber hecho ahí un globo. Lógicamente. Venga, para tu casa. Vámonos. No tenía que haber hecho un globo, la verdad. Porque al final... Murray ha llegado. Pero... Me he reaccionado tarde, la verdad. Con un golpe plano. Cortado. Bueno, con un golpe normal. Hubiésemos ganado. Pero bueno. Hemos conseguido romper. Así que... Buena. Ahí está. Como te gusta, ¿eh? Bien, bien, bien. Vamos a darle un juego. Que mamón. Que mamón. Vale, la nuestra. Que buena. Que buena. Vale, vale, vale. Relax. Vamos. Ahora te gano yo, chaval. Buena esa Buena esa Perfecto Ojo, cuidado, punto de partido, amigos Fuera, ok No me lo creo No me lo creo No me lo creo, tío, me han subido a la red Como siempre Me han subido a la red, son unos tramposos Venga, va, eh Revienta ahí, perfecto Fácil No te flipen, Nadal, coño El mérito lo tengo yo sacando Crack Buena Quiero meter yo el punto, Nadal Vamos Buena ¿Qué, qué pasa? Tejada Paró, paló No me seas pesado, eh Venga, pa' allá Pa'l centro Y pa' dentro Bien, 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 bien ¿Y ahora? ¡A reventar! Joder, Nadal Eres un miedo Quería reventarlo yo Pero bueno Ok, ok, bueno Bien, bien, bien Bien jugado Bueno, pues 6-3 No está mal No está mal El doble No ha estado nada mal el doble Sí, señor Ha molado Me pongo muy nervioso Eso sí Pero bueno Espero que os haya gustado Ya sabéis como me pongo Siempre exagero un poquito Exagero en el plan De echarle la culpa al otro ¿No? Porque muchas veces la tengo yo Y me pongo en plan Mierda, Nadal Eres un mierda No sé qué No es cuánto Ya me conocéis En fin Espero que os haya gustado Muchas gracias Muchas gracias por verlo Si queréis algún doble Yo qué sé Si tenemos aquí el doble del before ¿Por qué no hacemos un doble Antiguo, no? Con Bjornbor Lendel No sé Podría estar bien Digo yo En fin Muchas gracias por verlo Un saludo Y hasta más ver Adiós